Música Hoy les voy a mandar la rutina, el video de la rutina de piso de nivel 2 Solamente vamos a ver la última parte que es la parte coreográfica para que las chicas se la puedan aprender Bueno, después de que hacemos el arco a pasar, quienes son derechas van a quedar obviamente con pierna derecha al frente En desplante, aquí De aquí van a pasar pie izquierdo al frente, brazos arriba Y voy a girar en pivotes Uno Y de aquí al frente Y giro No es, es paso junto, giro, al frente, giro En el segundo ya no es necesario hacer paso junto, giro, otra vez, junto, giro, no Solamente vamos a hacer aquí, luego aquí, pieza al frente Para que de aquí saco pierna izquierda Y voy a hacer chasé Que sería aquí, paso, chasé, caigo, cae izquierdo Y cuando cae izquierdo, saco derecho para saltar Yo puedo saltar porque pues obviamente no se vería el salto Pero ustedes en casa sí, me hacen el pivote, saco, chasé, paso, salto con derecha El salto queda aquí Para después hacer paso izquierdo, paso izquierdo Patada derecha en relevé, importante, su patadita aquí en relevé Baja Pasé con pierna izquierda Y brazos van aquí Entonces, pasé pierna izquierda Y hago un cuarto de giro Otro cuarto de giro Para después hacer desplante Importante que el desplante después del pase vaya abierto No lo quiero al frente, lo quiero abierto Entonces, termino el giro Paso Marco Junto para preparar Salto izquierdo Y Paso derecho Y Termino Esto sería todo para la rutina coreográfica de nivel 2 De pierna, bueno, siendo derecha Ya saben, niñas, que derechas son las que hacemos Vuelta de carro con brazo derecho ¿Va? No solo ¿Va? Bien Total Bavez работы Val